buenas amigos del ccf de la cría del canario criollo en socria este arte de ornitología es muy apreciada a nivel de la costa y a nivel de suramérica es un placer que uno siente en una pasión que nosotros los costeños tenemos en nuestro corazón arraigado hace 50 años a raíz de de tantas cosas buenas y costumbres que nos han dado nuestros antepasados en este caso fue no sé que prácticamente que mis abuelos por parte paterna y parte materna no me ofrecieron y me enseñaron de cierta forma como perseverar a nivel de su cría toda clase de aves yo he reafirmado lo que es criar el canario criollo sicali fabiola el grupo ccf que fomenta esta cría está asociada con personas a nivel nacional y con su presidencia a nivel de valladopar aquí le muestro una de las aves que yo he criado y muy fácilmente con el nuevo código que resultado no se puede soltar por qué porque es una vez que ya está acostumbrada a su jaula y es más si yo lo suelto no se va a ir porque igual ya está acostumbrado a mí y al ambiente que está cerca es más si yo lo suelto hasta se puede morir porque no va a saber dónde conseguir su alimento estas aves están anilladas porque igualmente es una prueba para que ustedes vean que es criada a nivel de su cría pues en este ambiente esto es una pasión es una creatividad es un amor que a uno le le toma a este arte al arte de la ornitología y les cuento de que cada día nosotros aprendemos de ellos porque igual son muy hermosos son muy hermosos sobre todo sus cantos y al ver esa ese momento que cuando están incubando el huevito y nace el huevito con sale un pichón y al ver que llega a su madurez adulta y comienzan a cantar es algo muy hermoso una cosa amigos si en verdad la voluntad de dios la bendición de dios no está presente no se van no se van a dar todas las cosas que se puedan ofrecer en el beneficio de la criada del canario en su cría yo ya he criado timbrado español y también he criado sicali fabiola que corresponde al canario criollo y mi placer preservar esta especie y si es posible presión preservar todas las especies posible para que llegue al trabajo y vea lo que me encontré afuera del nido afuera del nido ya está casi más grandecito está más emplumadito el pajarito con ahí a ccf está un poquito pelongo todavía le faltan más plumas por salir pero con todo y eso dejó el nido ya como él se mete y vuelve y se mete al nido está bien bonito que le do ahoy no robo los mis me